Es una línea electoral, enfrente tenemos a una derecha continental que tiene objetivos estratégicos de saqueo de litio, de los hidrocarburos, de nuestras riquezas hictícolas, yo digo el nuevo alca, el agua, el litio y los minerales raros, los combustibles y los alimentos. Eso es lo que le importa de nuestro país al poder real. Lo que estamos haciendo nosotros es lo que ella pide, me agarré bastante a Marijal y plantear una política, nosotros estamos planteando una política. Lo que deseamos, lo que buscamos, por lo que trabajamos hace un año, es porque haya una candidatura de nuestro cuadrante político, es decir, que cumpla tres condiciones, la renovación generacional, que haya un programa mínimo de transformaciones sociales y que haya una representación de nuestros compañeros de los sectores más humildes. Nosotros como parte de Unión por la Patria, vamos a ir a las PASO, con mi candidatura a presidente. Hace un montón de tiempo que no voto y voy a votar a las PASO. ¡P ¡Sobre esto! Hace un montón de gente de yo. ¡ own Fíjense lo que hemos hecho con dos escarbarientes, la bombera de David, en nuestra militancia, en nuestro pueblo pobre, son los compañeros y compañeras que no se resignaron y que salieron a buscar una alternativa. Sabemos que hay cosas en las que no estamos de acuerdo, pero también sabemos que a la Argentina las echan los buitres de afuera y los monstruos de adentro. Y como tenemos claro qué es lo que tenemos enfrente, con absoluta firmeza, les digo que toda nuestra fuerza y toda nuestra militancia, a partir de este momento se pone a disposición del Comando de Campaña de Unión por la Patria para militar en todos los rincones del país una victoria de nuestro espacio. El millón y medio de votos que sacamos fueron un elemento de poder para plantearle a nuestro rival en la interna, Sergio Massa, dos cosas muy sencillas. Un bloque para cada familia y un ingreso para los trabajadores que están en situación de informalidad. Que fueron las dos medidas que logramos que Sergio Massa aplique, que es el registro único de solicitantes y el refuerzo de ingresos para trabajadores informales. Sentimos en lo más hondo cualquier injusticia en cualquier rincón de la patria y ahí estamos para poner el cuerpo, la cabeza, el corazón y estaremos siempre. ¡Gracias!